También queremos agradecer profundamente a los mismos miembros de la banda y a sus familias por el tiempo que se les regala a dicha agrupación. Queremos agradecer también la presencia y transmisión en vivo de Cucurucho Sanpedrano a través de su página en Facebook y a el canal TV San Pedro, quien hace acto de presencia también en esta noche. Queremos agradecer también profundamente al pueblo en general que de alguna u otra manera nos ha apoyado. Bien, es el momento para que de nuevamente retome el micrófono una de las personalidades sanpedranas, Elsa Ronaldo Chukiextepeu. Muchísimas gracias, maestro. En verdad es una noche de muchas emociones, principalmente porque el equipo de TV San Pedro, el canal de los sanpedranos, dedica la transmisión en vivo a todos aquellos televidentes que por alguna u otra razón nos encuentran con nosotros y nos siguen a través de nuestras plataformas digitales o bien en la comodidad de su hogar. Me complazco también en poder darle la bienvenida a un compañero, también personalidad de nuestra sociedad sanpedrana, quienes de esta manera creamos la plataforma de Entrevivencias, un programa que ha sido específicamente para exaltar esta manera armoniciosa de poder exponer nuestras distintas costumbres y tradiciones y todo aquello que enmarca la Cuaresma y Semana Santa sanpedrana. Tengo el gusto entonces de presentar a Walfred Monroy, también fundador de este proyecto que a través de TV San Pedro se ha vuelto una realidad y hoy con esta transmisión culminamos en la etapa de otro programa Entrevivencias, más en el 2018. Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Es de total agradecimiento al Creador, a nuestro Dios que nos ha seguido a lo largo de nuestra vida, pero principalmente nos otorga así también los obsequios tan especiales como es también el acercamiento con nuestras imágenes de devoción. Tal es el caso cuando surge esta idea de nuestra programación de poder acercar también a nuestras mismas imágenes a los tantos sanpedranos que sabemos que de una o de otra forma no pueden acercarse acá a nuestro templo. Hoy nos sentimos privilegiados de poder también estar acá compartiendo con cada uno de ustedes en un lunes santo más, en un lunes santo característico con Jesús Nazareno de la petición. Nos sentimos felices al poder estar acá también en el desarrollo de este concierto de marchas fúnebres y agradecimientos a los miembros de la hermandad de Jesús Nazareno y Señor Sepultado. Sin más continuaremos en el desarrollo de este mismo concierto y de la misma forma también damos la cordial bienvenida a los caballeros, a las damas quienes con una fe, una devoción tan importante también conforman el turno de honor de caballeros y de las mismas agrupaciones que también se unen a este turno. Tenemos finalmente un agradecimiento muy especial de parte de los miembros de la banda de Jesús Nazareno de la petición a Cristina Ley, ya que dentro de estos días de la Semana Mayor ella tendrá bien proporcionarles un tiempo de comida a nuestros músicos quienes son fundamentales en las actividades de esta Semana Mayor. A nombre entonces de la banda de Jesús Nazareno de la petición un agradecimiento especial a Cristina Ley. Vamos a proseguir entonces con esta segunda y final etapa del majestuoso concierto de música sacra. ¿En dónde está el reino de Dios? Esto lo replicaban los juzgadores. ¿Es que acaso tú eres rey? El silencio de Jesús era para unos un son de burla, para otros era una incógnita y para pocos era de paciencia. ¿Cómo entender entonces esta forma en que Jesús, a través de su propio silencio, exclamaba por sus discípulos? Ese silencio era frío, penetraba totalmente como otra llamada más de esa muerte. Es acá cuando la pasión y la muerte saludan de frente a Jesús para gritarle con bofetadas que está más cerca esa tal muerte y que cada vez está más cerca también la victoria del juego que la muerte y el miedo pretenden ganar. Jesús permanecía de pie con la mirada de frente, obviaba las preguntas, pero reflexionaba los comportamientos y a sus pocas horas eran enseñanzas de seguridad y de la abundante fe que él tenía. En esta noche presentamos otra de las reliquias del pentagrama sacro con un arreglo específico que escucharemos a continuación de Guillermo Ríos la marcha titulada Saeta La marchagestión ¡Suscríbete al canal! 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 Olvida mis culpas, te pido dame perdón y dame consuelo, sé que soy insensato y necio, soy un constante pecador, soy merecido Señor si me miras con desprecio, porque cuando soy débil también con desprecio pago tu amor, pero sé Señor que tu misericordia me consuela, me conforta, me hace regresar a ti y así postrarme a tus pies, arrepentido vengo Señor a suplicarte que me perdones y que tengas consuelo, si derramo una lágrima ante ti, ten por seguro Señor mío que es porque vengo cansado hacia ti para bañar tu cuerpo con mi culpa, para limpiar el mío con el pecado y a perfumar tus cabellos con mi sed, por eso deseo postrarme ante ti Señor, pedirte que me des tu protección, porque como lo exclamó Pedro, ¿a dónde iremos si sólo tú tienes palabras de vida eterna? recordando otra de las características composiciones de esta bellísima música sacra, de Federico Chopin, escucharemos Marcha Fúnebre. Gracias por ver el video. 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 Jesús. Jesús. Gracias por ver el video. Jesús. 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 es la imagen. 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 islajer. es la imagen. es la imagen. y junto al altar queremos en esta oportunidad aprovechar este espacio para poder agradecer a cada uno de los amigos hermanos que de una o de otra forma también se encuentran con nosotros y que también nos brindan ese acompañamiento desde su hogar muchas gracias hermanos quienes a través de los medios se encuentran también apreciando los detalles de esta velación vamos a continuar con el concierto de marchas fúnebres y vamos a resaltar datos tan importantes de la siguiente marcha que disfrutaremos vamos a disfrutar una composición del maestro Walter Alexander Chuyá que se titula Dulce Mirada de Jesús la marcha Dulce Mirada de Jesús se convirtió en la marcha oficial de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada de la Parroquia de Santa Cecilia Colonia San Ignacio Zona 7 de Misco Guatemala y en esta oportunidad bajo el acompañamiento de la banda Jesús Nazareno de la petición disfrutaremos la Dulce Mirada de Jesús de la Petición Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Yo muy agradecido. Gracias. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya de una vez ya estamos aquí. Apreciables amigos queremos agradecerles profundamente a cada uno de ustedes porque están a esta hora disfrutando también desde el interior del templo parroquial de nuestra población esta transmisión que desde, bueno, días previos, hemos venido, hemos venido planificando, hemos venido planificando y pues sin embargo hoy pues es una total realidad. Queremos agradecerles profundamente a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía y en este momento pues voy a hacerle también el micrófono a mi buen amigo Elce Ronaldo con el cual hemos iniciado también un camino muy especial y que el día de hoy pues así como sin nada Elce hemos llegado a la parte final de esta etapa de entrevivencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Walfred, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. En verdad hemos llegado al término de esta aventura ya por segundo año consecutivo. Un verdadero placer para nosotros poder producir nuevamente este su programa entre vivencias que durante la cuaresma ha quedado a la disposición de nuestra gente sanpedrana poder compartirnos esas vivencias. Todo aquello que hace magnífico y extraordinario el concepto de vivir la cuaresma y la semana santa acá desde nuestro municipio San Pedro, Zacatepeque, Guatemala. Y hoy de una manera especial les hemos llevado esta transmisión y de verdad con ese esfuerzo vaya si no es demasiado el esfuerzo y todo aquello que de alguna u otra manera también se pueda contribuir. También agradeciendo el trabajo de quienes están detrás de cámaras, todo el equipo de TV San Pedro, el equipo de Entrevivencias y de verdad muchas gracias a todos ustedes porque sin el apoyo también y la sintonía esto no hubiese sido posible. Hoy con toda nostalgia despedimos este programa y lo hacemos con esa buena noción de haber servido a nuestra gente, de haber podido compartir estas vivencias y si bien es cierto en algunas otras ocasiones pues fallamos de alguna u otra manera, pero por ello estamos dispuestos a poder crear la coyuntura con ustedes que son espectadores para que cada día podamos ejercer un trabajo perfeccionado, un trabajo evidenciado con calidad y que a siempre también ha caracterizado a este su canal de los San Pedernos. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, especialmente a Ecosaba que nos hace partícipes de estos 50 años de cooperativismo, también a Salón y Estética Rosy Heart Studio, a Funeraria San Pedro y a muchos elementos que se reúnen y que confían aún así en el trabajo de este su canal de los San Pedernos. Esperamos en el Creador también poder servirles a lo largo de esta semana mayor ya que tenemos distintas invitaciones para ustedes para que también visualicen nuestro canal 94, nuestras redes sociales, nuestra fanpage en este momento en el cual estamos enviando este saludo tan especial y a todos los amigos también que aquí en nuestro municipio de San Pedro Zacatepeque a nivel nacional y por qué no decirlo en los Estados Unidos que también visualizan esta programación, Muchas gracias amigos, sabemos de que es un esfuerzo que nosotros realizamos con el objetivo de que ustedes también aprecien cada uno de los detalles que nosotros acá en nuestro municipio de San Pedro hemos brindado. Muchas gracias a cada uno de ustedes y les dejamos nuestra carta de invitación para que el próximo jueves, jueves santo, en horas de la tarde, estemos compartiendo una previa para los actos litúrgicos también de institución de Santa Eucaristía, como lo es característico, ¿verdad? Los santos servicios del lavatorio de pies, pues aquí vamos a estar una vez más compartiendo, llevándoles estas apreciaciones desde el interior del templo parroquial. Así es, Walfred, y también queremos finalmente dar un agradecimiento muy especial a los dirigentes y también coordinadores del templo parroquial, ya que de alguna manera nos han facilitado electricidad y las comodidades específicas para que podamos nosotros también organizarnos y crear la logística correspondiente en el interior del templo. Al párroco, al padre José Luis también, un agradecimiento muy especial, a los sacristanes que de manera enfática también están al pendiente de lo que pueden proporcionarnos y así poder servirles a usted. Muchísimas gracias por su atención, nos despedimos de esta manera y reiterándole la invitación para este próximo jueves, que si yo lo permite, estaremos compartiéndoles otra edición más de transmisión extraordinaria para esta Semana Santa San Pedrana 2018. Por hoy, muchas gracias y si Dios lo permite, estaremos retornando el próximo año para poder presentarle en otra edición más, este es su programa Entre Vivencias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.